Muy buenas tardes, queridos alumnos y saludos a mis Patricia. Espero que todos estén bien en casita. Hoy nuestro tema en computación es el monitor, pero para eso vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre los dispositivos de salida de información. Son todos aquellos componentes que nos permiten ver la información que ingresamos a la computadora, como son el monitor y la impresora, chicos. Y vamos a hablar acerca del monitor, que es nuestro tema. Voy a sacar mi puntito mágico. Este es el monitor, chicos. Y este componente nos permite ver la información que ingresa a la computadora, chicos. En este caso, va a ingresar al cerebro, al CPU, a través del teclado, del mouse, de los idis, de memoria USB, o también por el internet, ¿no, chicos? Muy bien. Aquí podemos ver el monitor. Tiene estos botones, chicos, ¿no? Y podemos ver botón de encendido y apagado. Y acá hay unos botones que son botón de control de brillo, ¿no, chicos? Hay veces está muy, mucho brillo. Tiene la computadora y nos hace daño a la vista. Y podemos bajar el brillo. Muy bien, chicos. Es muy importante que ustedes sepan que el monitor es muy delicado. No podemos estar golpeándolo, ¿no, chicos? No podemos estar tocando la pantalla porque podemos malograrlo. Ni podemos estar jugando con los botoncitos de prender y apagar porque la computadora es delicada. Es muy importante, chicos. En este caso, en el monitor podrás ver letras, números, dibujos, fotos, chicos, películas, juegos y mucho más, ¿no, chicos? Por ejemplo, nosotros queremos ver un texto, de repente más información acerca de la computadora. Escribimos con la ayuda del teclado, hacemos un clic y sale mucha información, ¿no? O de repente queremos ver una película, buscamos una película para niños, acta para todos, y sale una linda película y podemos verla, ¿no, chicos? Es muy importante usarla adecuadamente. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la información. Cuídense, chicos. Bye. Bye.